Este jueves arranca el curso lectivo y la higiene bucal debe mantenerse para evitar enfermedades. Con el inicio del ciclo escolar, pues como padres de familia, como docentes, tenemos que tomar ciertas medidas para tratar de minimizar un poco el riesgo que hay en la aparición de este tipo de enfermedad, la caries, que es la que más comúnmente conocemos. Mantener el hábito de lavado de dientes después de cada comida es la principal recomendación. Calar en estos niños sobre la importancia de mantener una buena higiene bucal, estar cepillando sus dientes después de cada comida. Es muy importante también que como padres de familia tengamos esa conciencia de las meriendas que mandamos a las escuelas, alimentos ojalá bajos en azúcares, frutas, es lo más recomendado, porque al tener este ambiente lleno de azúcares en boca nos va a favorecer la aparición de bacterias que van a provocar ácidos y van a provocarnos la caries. ¿Cuál es el cepillo más recomendado? Como profesionales, pues nosotros recomendamos el cepillo dental suave. Es un cepillo que va a tener cerdas flexibles, que van a poder entrar entre dientes, entre las estructuras dentales, van a favorecer una mejor higiene. Sin embargo, pues está el conocimiento que tiene la gente o la creencia más bien de que el cepillo duro pues limpia mejor. Esto es un concepto errado, ¿verdad? El cepillo suave es el más recomendado. Si podemos usar obviamente el hilo dental con frecuencia, el enjuague bucal, son productos que nos van a ayudar a mejorar esa higiene. El gran reto es mantener el hábito en los menores. Cuesta un poco que estén tan arraigados con la idea de la importancia que tenemos que darle a este hábito en nuestra vida. Si como padres de familia, como docentes podemos hacer esto, estos niños van a mantener ese hábito durante su vida y por ende pues se va a ver disminuido todo el riesgo que hay de carie dental, enfermedad periodontal, enfermedad gingival. El uso del hilo dental y los enjuagues también es parte de la recomendación para mantener una buena higiene en la boca durante este curso lectivo.